Muy buenos días, gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Como en cada ocasión nos vamos a los detalles del pronóstico del tiempo, la imagen de satélite. Las altas presiones se han tornado una importante condición al menos dominante para la zona del norte y del noreste nacional. El resultado son las altas presiones, desde luego con la estabilidad del tiempo que puede ofrecer buena parte de la semana. Hablamos de escasa o mínima probabilidad de precipitación para diversos puntos de la zona norte y noreste nacional. Aunado a las muy elevadas temperaturas que se estarán presentando y la escasa condición de nubosidad. El contraste por completo surge con la concentración de lluvias generalizadas, de moderadas a fuertes, pero generalizadas, que es un tema relevante para la mitad sur del país. Centro, oriente, hacia la parte occidente y el sur del territorio mexicano. Existe también una zona de convergencia que se extiende desde la parte noroeste, generando lluvias para distintos puntos de la región extrema del país. Mientras que hacia el resto de la zona del territorio mexicano, hablamos de la tormenta tropical Debbie, que justo se formó en el centro del Golfo y que se mantiene de una manera semiestacionaria hacia el sur-suroeste de la Florida. 145 kilómetros, el último reporte, presenta vientos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 110. Se espera que vaya avanzando hacia el noroeste, las condiciones en las que enmarca peligrosidad o gran influencia, por ser una tormenta tropical que continúa creciendo y puede desarrollarse aún de una forma mayor, es para la zona norte del Golfo de México y las condiciones podrían extenderse desde el estado tejano hasta la Florida. Le estaremos actualizando, por lo pronto nos vamos a las temperaturas para el día de hoy en la Ciudad de México. La máxima iniciando la semana alcanzando los 23 grados, la nubosidad es variable y la probabilidad de precipitación continúa, así que considérenlo entre sus planes, mientras que en la Ciudad de Monterrey un panorama totalmente diferente, intenso calor 37, la temperatura de esta tarde con un cielo soleado, esperamos también martes y miércoles, mientras que el jueves o viernes ya podría desarrollarse, aunque aislada la probabilidad de precipitación. En la Perla Tapatía la máxima es de 26, las condiciones de nubosidad variable persisten, la probabilidad de lluvia latente tanto el día de hoy y las próximas jornadas, mientras que en la parte centro, sur y occidente lo que se enmarca es la tendencia de lluvia que continúa, puede ser, le recuerdo, moderado o fuerte, pero de manera generalizada, nubosidad variable, actividad eléctrica probable, temperaturas que alcanzan cercanas a los 23 grados en Morelia, en Querétaro, 24 Trascala, 32 Iguatanejo y Acapulco, además de la zona de Huatulco. Mientras nos vamos hasta León, la máxima entre los 29 espera para esta tarde, la nubosidad es variable y la probabilidad de precipitación no se hace esperar, mientras que en el área de Puebla las condiciones de tiempo son moderados, entre los 22 o 23 grados centígrados, las temperaturas, condición de precipitación y desde luego actividad eléctrica probable, en Toluca la máxima alcanza a los 20 para este día, moderadamente fría a las mañanas, mínimas entre los 12 grados centígrados, mientras que en el caso de Pachuca no hay decepción, un tiempo bastante parecido, la temperatura en los 20 con nubosidad variable y latente la tendencia de lluvia. En la zona de Texas, intenso calor también nos espera para esta jornada, por la tarde alcanzando temperaturas de hasta 37 o 38 grados. El caso de San Antonio, Corpus y Houston, nubosidad escasa o de forma parcial, sobre todo temprano, tiende a decrecer 40 en Laredo, 36, Victoria y Reynosa, 33 el puerto de Tampico. La lluvia de forma ocasional o aislada se denomina aún para la zona del altiplano, con nubosidad media y temperaturas de 24 a 27, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis, 34 en Saltillo, intenso calor para el área de Monclova, con 40 grados centígrados, esperamos llegue esta tarde y nubosidad de forma parcial. 21 para el área de Tijuana, medio nublado, condiciones próximas sin cambios, al menos el tiempo moderado permanece en esta zona. Ciudad Juárez, un tiempo cálido, 35 la temperatura del día de hoy, cielo soleado, las temperaturas próximas en los 33, 36 para Torreón, medio nublado, soleado, condiciones de tiempo cálido permanecen, mientras que en el área de Chihuahua la máxima se espera en los 36 para esta tarde y la condición de soleado, medio nublado, no se hace esperar tanto para este inicio de semana y las próximas dos jornadas. La zona noroeste enmarca, además de las condiciones de precipitación, aún elevadas temperaturas. El caso de Hermosillo, 40 se esperan 36 en Ciudad Obregón, 35 en Los Mochis y en Culiacán, mientras que los 43 estarán presentes en Mexicali, experimentos de la probabilidad de precipitación. Oriente y sureste nacional con nubosidad media, actividad eléctrica, chubascos que se pueden tornar fuertes en algunos sectores, sobre todo hacia el sureste nacional, ya que se extiende áreas de inestabilidad desde la tormenta tropical de Edi al interior y a lo extenso del Golfo de México. Las condiciones han aunado a las temperaturas de 32 a 33 desde la zona de Mérida, Villermosa, Cancún y Campeche. Para este día le estaremos actualizando. Hasta aquí el reporte meteorológico que desde Milenio Televisión. ¡Gracias!